Música Hola amigas y amigos Hoy vamos a hacer un fumet de pescado que nos va a servir como base para muchos platos de pescado para hacer algún arroz para añadir como caldo los platos de pescado como ya hemos dicho y siempre es bueno tenerlo en el congelador lo congeláis en vasitos o con lo que creáis más conveniente y un ratito antes de cocinarlo lo sacáis le dais un hervor para evitar que no se hubiera estropeado por lo que fuera lo probáis y ya lo podéis echar en los guisos para hacer el fumet vamos a necesitar lo siguiente yo he puesto un kilo y medio aproximadamente hay aquí de cabezas de rape lo podéis hacer con cualquier cabezas que tengáis en casa de merluza, de rape, de cualquier pescado también incluso con raspas y he puesto pescado de roca que hay aproximadamente un medio kilo después necesitaremos tomate, cebolla, zanahoria, un trocito de apio, puerro, unos granitos de pimienta, laurel, perejil, tomillo que me lo dejaba, sal, aceite y agua cortaremos todas las verduras a trozos irregulares podemos hacer más o menos grande que no importa en una olla grande le pondremos un poco de aceite de oliva en el fondo y vamos a sofreír las verduras que hemos cortado las ponemos y ahora esperaremos que juezcan un poquito cuando veáis que hace que empiezas a sofreír le vamos a echar el pescado de roca si lo encontráis el pescado de roca si no lo podéis hacer directamente pues con rape o merluza lo que tengáis por casa después le iremos también un poquitín al pescado le iremos dando vueltas y aunque se nos rompa no pasa nada que luego no lo tenemos que aprovechar ahora le pondremos el rap la cabeza del rap le hemos dado unas vueltas al rape y ahora le vamos a poner ya enseguida el agua el agua fría yo le pongo de momento dos litros luego ya veremos si necesita más la hoja de laurel la pimienta en grano el perejil abundante y el tomillo la sal y se la añadiremos después y ahora tiene que hervir cuando veáis que se hace una espuma encima del caldo la tenéis que ir sacando y ahora ya nos tendrá que hervir más o menos unos 20 minutos no hay que dejarlo hervir demasiado el pescado y ir siempre secando la espuma a medida que veáis que va saliendo bajaremos un poquito el fuego y ahora que vaya hirviendo más lentamente ya han pasado los 20 minutos y ahora le vamos a echar un poquitín de sal siempre a vuestro gusto la sal es mejor que quede soso si lo tenemos que guardar siempre le podemos añadir sal en el último momento ya hemos apagado el fuego y ahora solo falta colarlo con mucho cuidado que esto pesa colaremos con cuidado así ahora lo chafaremos para que vaya acabando de soltar todos los jugos todos los jugos el pescado ha quedado ya prácticamente deshecho no importa y por último lo vamos a colar con un colador muy finito para que se vayan todas las impurezas que nos hayan podido tocar veis siempre quedan unos restos así es como nos ha quedado nuestro fumet al final no le hemos añadido más agua con los dos litros ha habido suficiente no levanto porque me voy a quemar espero y deseo que os guste y lo podáis guardar lo tengáis siempre a punto para cuando lo necesitéis buen provecho nada no lo no 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 Gracias.